Hola, soy George Takehi. Estoy dirigiendo este mensaje a mis aficionados que hablan español y a sus amigos. Quiero dar un poco de perspectiva histórica y personal sobre cómo las palabras y los planes de Donald Trump pueden tener consecuencias muy reales y terribles. Cuando era niño pequeño, los políticos utilizaron el miedo y el racismo contra las personas de ascendencia japonesa en este país. Nos acosaron simplemente porque nos parecíamos a las personas que bombardearon Pearl Harbor. Dijeron que todos éramos espías y saboteadores, que ninguno de nosotros podía ser confiable. Cuando Trump dice hoy que los mexicanos son violadores y la traficantes de droga, es su manera de deshumanizar semejantemente a grupos enteros para que él pueda poner sus planes en marcha. En 1942, la histeria antijaponesa llevó a la rubricación forzosa de 120,000 de nosotros en la costa oeste. Todavía recuerdo el día que garias armados marcharon hacia nuestra casa casa con sus bayonetas y nos ordenaron que salgamos de nuestro hogar. Recuerdo las lágrimas de mi madre mientras llevábamos con nosotros sólo lo que podíamos llevar, habiendo perdido todo por lo cual habíamos trabajado tan duro. El gobierno no estaba preparado para evacuar tantos. Nos pusieron primero en un establo de caballos en un hipodromo local. Después de cuatro semanas, nos pasaron a un campo de internamiento donde el alambre de púas y las garias armados nos mantuvieron presos en nuestro propio país durante cuatro años. Hoy, Trump quiere redondear a la fuerza a cien veces el número del encarcelado en 1942. Él no explica cómo sucederá o cómo va a determinar quién puede quedarse y quién se debe ir. En ese entonces, simplemente dijeron, un Jap es un Jap, y perdimos nuestros hogares y nuestra libertad, aunque dos tercios de nosotros éramos ciudadanos de los Estados Unidos. Hoy, Trump dice a sus seguidores que un mexicano es un mexicano. Acusa al juez que preside su demanda de prejuicio simplemente porque su familia emigró de México. El juez Curiel nació en Indiana, pero esto no le importa a Trump. Él está jugando con los mismos temores y la misma ignorancia que ya llevaron una vez a este país a encarcelar a mi familia. Los latinos tienen el poder de detener a Trump, especialmente votando en grandes números en estados claves como Nevada, Colorado y Nuevo México. Sus números pueden poner incluso a estados como Arizona y Texas en contención. Donald Trump es un hombre peligroso, pero los votos de ustedes pueden asegurar que él nunca llegará al poder y que no se repetirá la historia. Sobre todo, es importante que usted se registre para votar si no lo ha hecho, y que junto con todas las personas de buena conciencia, voten rotundamente contra Trump en noviembre. Juntos podemos derrotarlo, y lo vamos a derrotar.